Peacock es la principal zoner del juego y como tal se especializa en controlar el espacio entre ella y su oponente llenando la pantalla de proyectiles. Cuenta con una increíble cantidad de estos, los cuales hacen un buen daño incluso si son bloqueados y cuenta con herramientas de movimiento bastante curiosas, lo cual es bueno ya que Peacock de cerca es tan efectiva como mis habilidades sociales, ya que sus normales son cortos y lentos. Aunque cuenta con distintas formas de abrir al oponente, su daño es algo regular, este aumenta considerablemente usando sus blockbusters, lo cual es muy fácil ya que Peacock genera bastante barra de super dándole acceso a combos devastadores.